Para el domingo 9 de febrero, el grueso del ejército de los Andes ya se encontraba en el campamento de Curimón, en el valle de Aconcagua. Durante los últimos 30 días, los patriotas habían estado cruzando la cordillera por los pasos más inhóspitos que te puedas imaginar, algunos a más de 400 kilómetros de altura. Mientras las dos columnas principales tomaban el camino más directo a la capital chilena, otras cuatro columnas auxiliares, dos por el sur y dos por el norte, actuaban como elementos de distracción. Siendo atacados por todos los frentes, los realistas no tuvieron otra que dispersar sus fuerzas a lo largo de 900 kilómetros de frontera. Excelente jugada. Los patriotas lograron disminuir el número de hombres que defendía Santiago antes siquiera de cruzar la cordillera. Ahora, el grueso del ejército de los Andes se reunía a 70 kilómetros de la capital. Las estrategias del Libertador habían dado fruto. Solo faltaba coronar el cruce con un golpe definitivo. La batalla de Chacabuco. Una vez en el campamento de Curimón, San Martín se dedicó a estudiar para la batalla. Estudió tanto el terreno como al enemigo. Mientras los ingenieros del ejército le presentaban informes detallados sobre la geografía local, su red de espías personal le comunicaba las últimas novedades de lo que ocurría en el campamento realista. Todo iba de acuerdo al plan. Con su ejército casi completo, el Libertador solo debía esperar la llegada de su artillería. Al mando del fray Luis Beltrán, la artillería había cruzado la cordillera por el paso de Uspallata y todavía estaba unos días de marcha. Hasta entonces, San Martín observaba y aprendía todos los escenarios posibles. Recién el día 10 de febrero, Marco del Pont, el gobernador realista, se recompuso de la sorpresa y designó un jefe para comandar la defensa de Santiago. El elegido era Rafael Maroto, un coronel del batallón de Talavera. Maroto rápidamente se dio cuenta de que la situación era insalvable. Los patriotas ya habían burlado totalmente la frontera y ellos todavía no contaban con los suficientes hombres para defender la capital. Esa misma tarde, Maroto le propuso al gobernador que la mejor opción para conseguir la victoria a largo plazo era retirarse hacia el sur. En la región de Talca, lejos de los patriotas, tendrían tiempo de reagrupar su ejército y preparar una contraofensiva. Este era un buen plan. La dispersión de San Martín había funcionado. Los realistas tenían sus tropas esparcidas por toda la cordillera. Pero, si lograban retrasar la batalla, aunque sea unas semanas, nuevos refuerzos podrían darles la ventaja ganadora. Sin embargo, el gobernador no hizo caso. Al parecer, Del Pont priorizaba tener un escape seguro al puerto de Valparaíso, aun si eso significaba perder todo el territorio de Chile. Maroto no tuvo otra que obedecer. Esa misma tarde partió con sus tropas a oponérsele a los patriotas. El nuevo plan, acorde a las intenciones de su jefe, era ocupar la cresta de Chacabuco con todo su ejército. Esta era la única forma de mitigar la desventaja numérica, utilizando el terreno a su favor. La mañana del 11 de febrero, San Martín amaneció intranquilo. Aún faltaban tres días para la batalla, pero algo andaba mal. Dos de sus espías, Justo Stey y José Cruz, debían haberse presentado en el cuartel general en las primeras horas de la mañana. Sin embargo, no había noticias de ellos. Recién a eso de las 3 de la tarde, los espías arribaron al campamento. Los realistas habían estado afianzando sus líneas, y por eso les tomó más de lo esperado hacer la travesía. Cuando llegaron, se dirigieron directo a San Martín para presentar los últimos informes. Ambos, Stey y Cruz, tenían mucho para contar. Por un lado, Stey traía una copia exacta de las órdenes expedidas a Maroto antes de salir a Chacabuco. Órdenes en las que, como mencioné antes, Marco del Pont insistía en dar batalla de inmediato para proteger Santiago. Se preguntarán cómo había hecho Stey para conseguir estos documentos. Uno de los secretarios personales de del Pont era doble agente patriota y lo había copiado a mano del documento original. Los agentes de San Martín estaban en todos lados. Por su parte, José Cruz tenía más para añadir. Él había entrado en los cuarteles enemigos cuando comenzaban la marcha hacia Chacabuco. Escondido detrás de las carpas, Cruz contó cuántos batallones y efectivos estaban movilizando los realistas. Según sus cálculos, alrededor de 1.600. El presentimiento de San Martín estaba en lo cierto. Todos sus planes para la batalla ahora quedaban retrasados. El libertador debía actuar y rápido. Los próximos en presentarse ante el jefe fueron los ingenieros del ejército, Antonio Arcos y José Álvarez Condarco. Al llegar, le presentaron un croquis detallado de la cuesta de Chacabuco, completo con todos los accidentes del terreno. Literalmente, un mapa del campo de batalla. San Martín pasó unos minutos mirando el croquis. Tenía que diseñar una nueva estrategia y el tiempo estaba en su contra. Se nota que no tardó en decidir porque a las 5 de la tarde, a solo dos horas de la llegada de sus espías, San Martín llamó a los oficiales para informarles el nuevo plan. Y el nuevo plan era una obra de arte. Veamos. Para empezar, el libertador dividió su fuerza en dos columnas. La primera, de 1.500 hombres al mando de O'Higgins, marcharía por la Cuesta Vieja, el camino más directo. O'Higgins debía tomar la cima del cerro y cruzarlo con su porción del ejército. Una vez asegurada la posición, debía esperar la señal de la otra columna para aferrar al enemigo. La segunda columna, de 2.000 hombres, al mando de Soler, marcharía por la Cuesta Nueva. La Cuesta Nueva era un camino más largo, pero menos transitado, que rodeaba la montaña. De esta manera, Soler podía caer por sorpresa sobre el flanco del rival unos segundos después del choque de O'Higgins. Esta táctica es conocida como aferre y flanqueo. O'Higgins aferra, Soler flanquea. La clave de esta maniobra está en la sincronización. Si el segundo golpe llega muy tarde, los adversarios tienen tiempo de combatir las dos fuerzas por separado. Si el segundo golpe llega muy temprano, pueden avivarse de lo que está pasando y dividir sus propias fuerzas para pelear en dos frentes al simultáneo. Solo con la coordinación perfecta, las divisiones pueden converger en el momento justo para avasallar al enemigo. Era una maniobra muy difícil de poner en práctica, pero, bien ejecutada, daría la victoria segura. La verdadera genialidad del plan de San Martín está en su uso de la geografía. La cuesta de Chacabuco era una barrera natural entre los Patriotas y el Valle de Santiago. Estaba compuesta por múltiples cerros de diferentes alturas esparcidas por todo el cordón. El punto más alto de la cuesta era el cerro más cercano al campamento Patriota. Por eso Maroto buscaba plantar ahí la defensa. Y por eso habían enviado al capitán Mijares a defender esa posición. Porque era, literalmente, la puerta de Santiago. Pero San Martín se le adelantó. El libertador calculó que si adelantaba la batalla unos días, podría correr a Mijares sin mucho esfuerzo. El resto del ejército realista se encontraba a varios kilómetros de distancia. Sobre la falda sur del cerro, en la hacienda de Chacabuco. Con la pendiente a su favor y la propia geografía dando cobertura a la tenaza de Soler, los Patriotas podrían batir al grueso de los enemigos sin la necesidad de artillería. El 12 de febrero, a las 2 de la mañana, el ejército Patriota inició la marcha bajo la luz de la luna. Apenas comenzó el ataque, O'Higgins desprendió una guerrilla de su columna para llamar la atención del enemigo en lo alto de la cuesta. El punto más alto de la cuesta, el cerro Nipa, ya estaba ocupado por avanzadas al mando del capitán Mijares. El número 8 y los de Mijares dieron el primer golpe sobre la derecha. Pero, después de unos minutos, la distracción permitió a O'Higgins alcanzar la cumbre y caer sobre la izquierda. Devastados por el ataque en dos frentes, los realistas se retiraron hacia una quebrada. En ese momento, las cosas se ponen un poco confusas y no todas las fuentes coinciden. Pero, para hacerla corta, todo indica que hubo un simple desentendimiento entre los Patriotas. Mientras que un escuadrón de granaderos al mando de José Melián rompió en persecución de los realistas, los otros, comandados por Zapiola, esperaron en posición hasta la llegada de nuevas órdenes. El escuadrón de Melián, solo y sin cobertura, chocó de golpe contra un escuadrón de caballería, al que, increíblemente, también comenzó a perseguir. Recién cuando llegaron a un llano que había entre los cerros, los granaderos se pusieron a tiro de un grupo de artillería realista. Estos realistas abrieron fuego y Melián no tuvo otra que retroceder, pero este encuentro le había causado muchas bajas. A todo esto, el capitán Marotto podía escuchar la escaramuza desde el otro lado de la cuesta. Ante la nueva situación, decidió detener la marcha y establecer una posición defensiva entre los cerros, Guanaco, Quemado y Chingüé. Pasaron algunas horas de movimientos en silencio. La división de Soler recorría la cuesta nueva sin ninguna resistencia, mientras que la de O'Higgins descendía por la cuesta vieja con toda precaución. Todo iba de acuerdo al plan, ahora, solo había que esperar. El plan de San Martín era claro, los patriotas no darían batalla hasta la llegada de Soler por la derecha. O'Higgins avanzó unos cuantos metros a paso de trote por una quebrada. Cuando arribó al llano que le seguía, desplegó sus tropas en línea con la intención de esperar. Pero, casi inmediatamente, una división realista de 2.000 soldados abrió fuego sobre ellos. Afortunadamente, O'Higgins tenía órdenes claras de qué hacer si se presentaba esta situación. Eran muy simples, esperar a Soler y, bajo ningún término, dar batalla antes de su llegada. Si era necesario, ceder metros al enemigo, pero de ninguna manera comprometer acción. Sin embargo, en una decisión que yo todavía no comprendo, el brigadier ordenó dar la vuelta y cargar contra el enemigo. Un enemigo, situado en una gran posición defensiva que lo superaba en número ampliamente y que contaba con seis cañones a la vista. Al grito de vivir con honor o morir con gloria, O'Higgins avanzó por el centro al frente del batallón de Pardos y Morenos. Los batallones 7 y 8 lo acompañaron, el primero a su derecha y el segundo a su izquierda. A la par, los granaderos de Zapiola galoparon para cortar la izquierda del centro. Por su parte, los godos abrieron un fuego tan nutrido que la ofensiva de O'Higgins se convirtió en una carnicería de patriotas. Las tropas españolas estaban más que cómodas disparando desde una posición acantonada a enemigos que corrían desesperados en el campo abierto. Era, literalmente, un tiro al blanco. De hecho, algunas fuentes aseguran que, mientras disparaban, los godos pegaban gritos burlándose de los patriotas. ¡Vengan! ¡Sables de lata! Que aquí están los vencedores de Bailén. O'Higgins no tuvo otra que ordenar una nueva retirada. Ahora sí, se dignó a obedecer las órdenes de San Martín. Cuando San Martín arribó a la posición de O'Higgins, se encontró con el batallón número 8 prácticamente en desbandada y a los realistas avanzando hacia ellos con varias partidas de infantería y caballería. Ante el nuevo panorama, mandó apurar el avance de Soler y, para aguantar hasta su llegada, ordenó que los escuadrones de granaderos cargaran por el centro y la izquierda de Maroto. La estrategia de San Martín cambió completamente de un segundo al otro. Ahora, en vez de esperar a Soler, decidió poner toda la carne en el asador. El libertador sabía que si los realistas lograban correrlos de la cuesta vieja, la batalla estaba perdida. Había que defender esa posición hasta el último aliento. El sargento mayor Medina, con el escuadrón número 2 de granaderos, avanzó por el centro. Las partidas realistas no tenían ningún plan de acción, solo atacar, por lo que no costó mucho ponerlas a correr. El escuadrón de Medina pasó atrevidamente por un claro de la línea de infantería enemiga y cayó sobre la izquierda del centro, acuchillando a los artilleros sobre sus cañones. O'Higgins, luego de reagrupar sus batallones, formó columnas cerradas de ataque y acompañó con la infantería. En simultáneo a todos estos avances, a eso de la una y media, la vanguardia de la columna de Soler por fin asomó por el flanco derecho para definir la batalla. De la vanguardia de Soler se desprendieron dos compañías de cazadores con el fin de atacar a los 200 realistas que defendían el Cerro Chingué. El choque no duró mucho. En palabras de San Martín, arrollar al enemigo y pasarlo a bayonetazos fue obra de un momento. Aún más a la derecha de este avance, por detrás del Cerro Chingué, el sargento mayor Necochea, con un escuadrón de granaderos, se hizo paso por la retaguardia y arrolló la caballería realista de la izquierda en combinación con las fuerzas de Zapiola. Atacados en todas las direcciones, los godos intentaron formar un cuadro en el centro, pero en menos de 15 minutos fueron batidos por completo. El grueso de la división de Soler, que aún no había entrado en combate, cortó la retirada de los infantes realistas que buscaban la hacienda de Chacabuco y los rindieron a discreción provocando una masacre. Mientras tanto, parte de la caballería patriota emprendió en persecución de los godos que habían escapado a tiempo. No pararon de perseguirlos hasta el portesuelo de la colina, a unos 20 kilómetros del campo de batalla. Los patriotas habían conseguido la victoria. Años de preparación y organización habían rendido fruto. El cruce de los Andes fue coronado con la batalla de Chacabuco. Bueno, veamos algunos números. A las 2 de la tarde, el ejército de los Andes montó campamento en la hacienda de Chacabuco. Sumaban 130 muertos y 180 heridos. La columna de O'Higgins fue la más golpeada. Los dos peajes más sangrientos en su camino fueron la toma del Cerro Nipa en las primeras horas de la batalla y el ataque no autorizado por San Martín, a eso del mediodía. De hecho, algunas fuentes aseguran que Soler fue increpar al caudillo chileno después de la batalla exigiendo una explicación por su desobediencia. La disputa no pasó a mayores, pero sí llegó a las malas lenguas. En última instancia, San Martín tuvo que pedirle a Soler, uno de sus mejores oficiales, que abandonara el ejército para calmar la polémica. Por el lado de los realistas, las pérdidas fueron, según el parte de San Martín, 600 muertos y más de 500 prisioneros. También se capturaron mil fusiles, cinco piezas de artillería y casi todas las reservas de municiones. Recién el 14 de enero, el ejército de los Andes ingresó triunfante a la capital chilena. El desfile de las tropas fue acompañado por festejos de los locales hasta el Palacio de Gobierno. Ocho días después, Del Pont fue capturado cerca de la costa. A pesar de sus planes, el sacrificio de la capital no valió la pena. A mitad de camino, su escolta de caballería personal lo abandonó al escuchar que un escuadrón de granaderos venía a buscarlo. Lo mismo hizo la tripulación del bergatín que tenía planeado abordar. Del Pont fue encarcelado en Mendoza y nunca recuperó su libertad. En Santiago se convocó una asamblea para definir quién gobernaría la nueva patria. Los concurrentes declararon por aclamación que la voluntad unánime era nombrar a San Martín, pero el libertador se negó respetuosamente. En sus propias palabras, Chile debía ser gobernado por un chileno. Una segunda asamblea nombró a O'Higgins para el puesto. Y, aunque no todos estaban de acuerdo, el apoyo de San Martín selló la votación. Sobre la hazaña del cruce, San Martín, siempre reservado, se limitó a declarar Al ejército de los Andes queda la gloria de decir En 24 días hemos hecho campaña. Pasamos por las cordilleras más elevadas del globo. Concluimos con los tiranos y dimos libertad a Chile. Ahora el libertador debía consolidar el poder en el sur para poder comenzar la siguiente etapa de la estrategia continental. La invasión por mar al virreinato del Perú. No somos una productora, somos dos amigos haciendo esto a pulmón. Si te gustaron los videos, ¡Paga la prata! para que podamos hacer entregas semanales. También podés suscribirte y poner me gusta. ¿O likear? Sí, o darle like. Sé... 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 Gracias por ver el video.